por supuesto querido es más Willy y yo hemos convivido con Nelson Castro absolutamente que compartíamos el mismo edificio Radio América Radio del Plata escapábamos por la misma puerta nosotros y después ayudábamos juntos todas las mañanas Nelson y nosotros más nuestros equipos de producción en un barcito el bar del Gallego y muchas veces participaba muchas veces participaba de esos desayunos un tal Mauro Vial otro loco, otro de la escuelita de ustedes discutíamos con Nelson sobre cuál, qué pianista había tocado mejor tal concierto hemos tenido una encarnizada discusión sobre el rock man y no fue una vez a tu viejo no sabe cómo le encantaban era lo que más le interesaba un dominio del tema a 5 de la mañana impecablemente vestido con camisa y corbata almidonado duermo así duerme con traje usted con su bufandita 38 grados 40 grados con la bufandita siempre cuidándose la garganta siempre seguro un traje pijama que es igual que un traje pero de tela de pijama nosotros llegamos a parrastroso trechos, pomada y él estaba siempre impecable todo con el pelito bien nunca le pregunté como si fuera a conducirte la noche con el traje pero hay que estar preparado siempre siempre con el traje puesto con quien yo hablé mucho de este problema es con una persona que era normal que era Magdalena Arvina bueno sí claro Magdalena que era una persona la uno exactamente yo también madrugaba como mucho mucho me decís Magdalena y huelo las tostadas exactamente las tostadas de la mañana el olor de las tostadas Magdalena sufría como una madre nunca le nunca le nunca se adaptó no te juro igual que yo claro y eso que 30 años Magdalena le metió más no sé si más más me parece entonces una noche nos confesamos mutuamente nuestras nuestras perturbaciones de la madrugada sí qué barro dos locos de la madrugada podría llamar la agonía de amanecer es más este en el caso de ella y en el mío es exactamente igual a diferencia del de Nelson por ejemplo uno empieza las vacaciones ¿no? ponele ah que bueno ¿y a qué hora te levantas? y yo generalmente el primer día de vacaciones puedo dormir 11 horas ah y le metes y ahí si existe tal cosa como una memoria muscular o se te borra se te borra todo no queda ni ah muy bien eso es bueno te volvés te volvés normal en un plazo de 24-43 o sea no es que vas a un all inclusive y a las 4 de la mañana estás mirando no 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 perdóname eso es bueno no es malo eso me pasa todo eso es bueno pero él tiene un problema ¿cuál? hay que volver hay que volver exactamente las vacaciones empiezan después de la primera y uno empieza a mirar los días dentro de X días cuatro días tres dos uno terrible que terrible no solamente te preocupa la vuelta sino los pensamientos que te asaltan que son perturbadores por ejemplo la pregunta más relevante es por ejemplo ¿qué pasa si me quedo dormido? nunca me pasó eso te pasó el primer día acá en la radio que vos dijiste hoy tenía miedo de quedarme dormido por supuesto ¿cómo te vas a quedar dormido? el primer día es imposible ¿cómo? ¿te da mucho miedo? ¿alguna vez te quedaste dormido? sí eso eso una vez ¿una vez? una ¿en qué radio? en Mitre o en la 10 no me acuerdo la 10 ¿en la 10? ¿te quedaste dormido que llegaste de una hora tarde o muy tarde? Mitre no no Mitre fue el tema de la inculación Mitre llegué tarde un solo día fuerza mayor 10 años el de la plata porque la inculación de la plata había llegado a la Panamericana y Márquez bueno no pero eso razón es fuerza mayor es bueno pero pasar es una uy mirá la culpa mirá mirá no 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 cuando vos te levantás a las 4 de la mañana y no podés llegar es el doble te querés matar pero ahí no te quedaste dormido no no me lo olvido me quedo dormido una vez mirá mirá Carlitos Carlitos se la cuerda vení 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 Carlitos 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 y dormido 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 me quedé una vez en Radio 10 y llegué 6 y cuarto y me quería matar ah bueno ah pero encima llegaste bien 15 minutos tenía la lucecita roja acá en la frente a ver Carlitos contando ¿cuántos años llevamos juntos? y cerca de 17 casi 18 18 años juntos estamos festejando el cumpleaños feliz cumpleaños carlitos bueno una vez me quedé dormido exactamente y quién me despertó vos yo en realidad nos dormimos los dos exactamente tal cual vos te ibas a de viaje Laura no estaba es hermoso y son dos locos nos quedamos dormidos yo te llamé y vos me dijiste ¿qué hora es? como las 6 y media no ah peor no no un poco menos 5 y media 5 y media y salimos corriendo y llegamos al cuarto y sin leer nada no no en el viaje fue ah fuiste leyendo en el viaje no porque es bravo ir al aire así medio en bolas después la gran inundación también eso llegamos tarde pero no se aplica como no esa no salí por teléfono el del día del que se inundó todo ahora contá la verdad ¿cuántas veces te salvé? a vos que se quedaba que se quedaba dormido carlitos yo doy 20 minutos antes enchufaba el timbre ¿no carlitos? si no está prendida la luz del pasillo porque está dormiendo se dormía ahí ya está aplicamos el castigo ¿y ahí qué haces carlitos? ¿entra con un matafuego? ¿cómo hacés? golpeo la puerta claro porque yo no tengo timbre ¿cómo no tenés timbre? me olvidé qué sé yo me olvidé el arquitecto claro se nos ponele un timbre a la casa no tengo timbre tengo que romper la pared qué sé yo no tengo timbre y entonces en mi casa no hay timbre si quieres me vas a tocar el timbre golpeás con un megáfono Marcelo con un megáfono con la llave en la puerta ah la mañana con silencio campanazo campanazo pero en cualquier caso y esto no no viene esto no es no viene al caso aún en circunstancias adversas llegamos tarde nunca 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 bueno no está muy bien eso entonces lo que pasa antes no es un problema del público no las excusas no se publican las excusas no se televisan si alguna vez me quedé un poquito dormido y cuando me despertó también alguna vez pasó al revés yo le escribía Carlitos 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 ¿dónde está Carlitos yo estoy listo y Carlitos estaba Carlitos estaba de gira ¿no? hacía poco de trabajar y me quedé dormido y me dice bueno una vez te iba a pasar la última vez ¿no? lo que importa es yo a las 6 digo hola buen día 6 y 4 6 y 4 minutos no importa lo que pasó antes es un problema privado eso es verdad al aire tenés que estar a los efectos prácticos en 20 y pico de años que hago la mañana son 10 de 9 de Mitre más 13 de la 10 más 2 o 3 de América son 20 y pico de años un día me quedé dormido y un día se inundó todo punto es un buen es un buen récord buen récord me está diciendo subir hasta acá por Whatsapp que sería sería bueno aprovechando todo esto de que se levantan tan temprano que el programa empiece 5 y media ah mira como para madrugar a la competencia pero perdón eso es una idea de Majul esa fue una locura eso fue una locura esa fue tuya Luisito esa fue toda tuya una pavada pero eran 5 minutos antes no me dio Majul quería arrancar 5.55 para madrugarte a vos que estabas en Mitre nosotros queríamos arrancar a las 7 Luisito y vos fuiste el alcahuete Majul te quería competir te quería sacar rating levantando 5.55 yo lo llamé la verdad que te llamé Luis no sé es malo no anduvo no anduvo es malo no puedo tengo muchas cosas tengo que esperar nunca me enteré ¿qué pasó? ¿qué pasó Luis? no te tuvimos que llamar a vos no sabía esa historia si ¿cómo que era? te juro que no vos sabías Carlito sabe todo si si sabía ¿y por qué no me lo dijiste? bueno porque hay cosas que tengo que decir porque si no nos iba porque nos ibas a hacer levantar a las 5 y media de la mañana por eso no te dijimos claro te decíamos eso y te filtra Carlito lo hizo falta pero no hizo falta así que bueno esto es una cuestión los pensamientos que uno tiene a las 4 menos 10 4 menos 4 son impublicables absolutamente porque además la bronca contra todo el mundo el clima afecta al pensamiento es decir si vos ves por ejemplo bruma en la autopista eso veo ¿no? no ahí te invade esa resplandía meteoro sensible si yo tengo bueno a ver no te rías pero tú te voy a explicar yo te voy a explicar no me ríes y él es testigo de esto si vos sabés que nos damos cuenta de ese viento norte ya viene malhumorado cuando hay viento sur yo tengo un montón de problemas muchos problemas no me digas ninguno de ellos es grave ok no sé qué pasa si un día se ocurren todos juntos si se acumulan pero son más bien como síndromes digamos así son manifestaciones que no obedecen a una enfermedad correcto ok son síntomas sin son síntomas obsesiones lo que sea está bien y tengo muchas ¿no? ahora descubrí que tengo esta que se llama Paz que apareció ahora ¿cómo es? Paz altamente sensible sí, soy muy sensible persona altamente sensible ah, mirá vos la deduje y eso está relacionado con un montón de comportamientos que cuajan conmigo los talks y las obsesiones el perfeccionismo que es la dependencia afectiva patológica tengo una dependencia afectiva patológica ok descubierto por una terapia así que es palabra santa que loco la doctora que me decía terapia me dijo vos tenés 10 años fue a terapia y no lo solucionó claro un día le dijo a la doctora no venga malo usted no tiene cura él me llevaba y me me esperaba en la esquina en Belgrano virrey o laguer un virrey un virrey exacto yo no tenía idea donde quedaba un molde y se me llevaba carito bueno entonces un día le pregunté decime una cosa que tengo yo DAP me dijo DAP dependencia afectiva patología y después como trabajé muchos años con Alberto Cormillot Alberto escribió un libro privado con el que se publicó por eso se llama la epicrisis de Marcelo Longobardi donde él describió la distinta digamos el doctor Castro vio esos papeles privados porque yo lo hice como segunda consulta ¿no Nelson? por supuesto estuve fiscalizando exactamente entonces ahí se me diagnosticaron un conjunto de problemas incluyendo la meteorosensibilidad la meteorosensibilidad que deriva el meteorismo es un caso en 100.000 es la sensibilidad al tiempo la meteorosensibilidad deriva el meteorismo que se conjugan un montón de elementos que complican por ejemplo la luna llena ah creo que me es tipo el hombre lobo no pero eso te deprime o te levanta al revés no puedo dormir no puedo dormir claro te despiertas la luna llena te deja dormir perdoname hay gente que no le advierte dice tu profesora que tenés más quilombos que la vida tiene más quilombos contenedor ¿podés contenerle el lugar de luna llena afuera mirá Javier este está peor que vos yo tendré quilombos pero son bastante más inofensivos que los quilombos de muchas otras personas que trabajan en esta industria entonces tengo este problema de la luna luna llena ya no puedo dormir es más te puedo adivinar como esta luna de acuerdo al sueño que tengo ¿no será Longobardi un hombre lobo? el viento norte el viento norte te afecta te pone de mal humor sí dicen eso a mí no no sé qué sé yo hoy tenemos viento norte pero ¿cómo sabe dónde viene el viento? no tengo ni idea pero yo lo siento ah vos lo percibiste pero para no sé viento cálido Alfredo Leucón ¿a vos te pasa Alfredo que hay viento norte y te afecta el humor? no sé o a vos te afecta más el viento del sur a mí me afecta muchísimo rápido qué rápido ese es el viento que a mí me afecta el viento patagónico ese es el viento que te saca las cosas de los bolsillos el patagónico te sobas todo es terrible te deja en bola ese viento ese viento es terrible después voy aquí Alfredo te voy contando cosas más graves sí sí la falta de sol ah o sea vos en los países nórdicos estás cagado vas a Londres y te deprimís claro depende de la época del año tenés razón un día como hoy estás mal por ejemplo esto es terrible no porque esté nublado sino porque son muchos días nublados claro si hace mucho bueno el fin de semana hubo no me molesta un día nublado nubes afuera exactamente usted está siempre mal muchos días nublados te liquida no sé por qué por qué te influye tanto a mí me afecta es lindo el sol pero no sé a mí no me da la fotosíntesis la fotosíntesis papá no sos una planta no sos una persona pero acá se transforma justamente la energía solar yo tengo fotosíntesis claro lo que sea transforma la energía en comentarios editoriales es más el doctor Cormillo le sacó sangre tenía clorofina todo verde le salió marzo si la nata me decía planta claro plantita plantita me decía planta te decía qué feo decirle planta plantita porfía no 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 ah lindo algo lindo planta permanente no es porque siempre se va muy guay setentones setentos 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 ay guay desopilado 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 y después lo peor lo peor lo peor lo peor y obviamente si se combina estos elementos es directamente peligroso digamos es el frío el frío es lindo o sea lluvia frío y luna llena y colapsás claro está bien eso luna llena viento norte frío frío no pero ahí hay una contradicción viento norte y frío si hay luna llena no está lloviendo no y si hay viento norte no hay frío bueno ponele se dan tres de las cuatro te convertís en Freddy Krueger claro y podemos acuallicos viste que la gente le busca explicaciones sofisticadas a fenómenos simples que porque este se va que se peleó con no se quien al final es una bolude es un tema meteorológico al final era ver levantar la presión y mirar un poquito ¿no? tanto lío yo lo primero que hago cuando me despierto por no sé por la costumbre aún de madrugada es mirar como está afuera pusieron la música de meteoro ¿no? ¿cómo no? meteoro lo primero que yo hago a la mañana es mirar como está afuera igual está todo oscura ahora importa pero lo percebís vos ya sabés claro ya te das cuenta por el humor que tenés sí y entonces ratifico digamos verifico el estado de ánimo con el estado de clima como yo vivo en una casa que tiene jardín no en un departamento tengo una visión un poquito más amplia más periférica claro del estado de cosas puedo ver el cielo por ejemplo claro y ahí ya te das cuenta que humor vas a tener todo el día oh que terrible que terrible Lucas a mí me pasa igual si llueve me pone contento por ejemplo eso es raro eso es raro me pone feliz que te suma esto me pone más a leer tengo más ganas de salir soy así yo me quiero dormir una siesta chicos claro estaba esa famosa canción días lluviosos y lunes claro terrible a usted Jaime que le gusta los días más Jaime Bailey los días más caluros a él no le gusta el calor buenos días oh y vivir en Miami no le gusta el calor vivir en Keynes y bueno no le gusta el calor excesivo entonces que hace ese que el maestro te tiene que mudar a otro lado papi si me gusta trasladarme con un ventilador portátil claro en el auto que mis pelos estén al viento esa cabellera así es todo sudado todo sudado que tenga el vuelo de la libertad muy bien eso sí eso sí como estás con mi ley papi sí tengo ganas de venirme en octubre a la Argentina y bueno veniste para celebrar el 24 son las elecciones que vengan el 23 aprobamos estuve leyendo este fin de semana que ya se está popularizando el festejo con enanos lo he leído a Santiago Fioritti gran periodista que dijo que en una fiesta Jorge Macri Jorge Macri trajo dos enanos disfrazados de Alberto y de Cristina creo que Mauricio se fue corriendo quiero quedar pegado a eso no lo leí dice Santiago Fioritti que hubo una fiesta donde Jorge Macri festejó que ganó en la ciudad de Buenos Aires en un boliche conocido en un boliche conocido en un boliche costanero ganó uno interno todavía no ganó le ganó Martín Lustó y sacó el 55 y había enanos había enanos y había por contrato con la banda presidencial el grupo de música por contrato no se los podía tocar a los enanos sí así estamos también vi un video de un milley enano sí claro sí lo puso sacando haciendo recorte seguimos así vuelve rompeportones tal cual había un enano milley un milley enano ah lo contaron sí es el paraíso de Lucas Morando pero se puede contar de nuevo perdón no no tampoco hay mucho más para eso hay como un mini milley con peluca lo contrataron para un evento viste que los chicos a la noche salen festejan y contrataron un mini milley y bueno eso lo hacían lo hacían en intratable claro lo hacían en intratable enano nunca no en intratable yo no me acuerdo enano bajo mi presencia nunca voy a enano el mini extraordinario no en el de Beto Casillas no querido duro de domar duro de domar duro de domar duro de domar parece que una vez estaba el mini estaba el mini el mini claro el mini claro era muy parecido a Duarte sí efectivamente es un país surrealista qué barro le puedo preguntar algo a Luis De Lía vos viste lo que pasó este fin de semana no hay cosas que me evito pero qué otra una nueva De Lía y Moreno llaman a votar a masa no como así pero le dijo que era el narcotráfico la derecha lo peor de lo peor el fondo monetario pero tienen código por lo menos salvemos la ropa salvemos la ropa se juntaron con Malina Galmarini y ahora hay que sumar ampliar traerlo Horacio también Horacio sí como lo fueron a buscar los radicales radicales más sabía entender tenemos que volver a la transversalidad en esto tenemos que volver hacia eso radicales pero bueno duró cuatro años el acuerdo Alfonsín Dualde tenemos que volver hacia eso evitar que se rompa el pacto de oliva el Cotino Siglia todo la gente hermosa todo Manzano todos contra Milay Barrio Nuevo todo qué linda esa gente yo creo que le suma mucho a masa sí sí un 0,43 creo que tienen ustedes tenemos que hacer una cosa bien amplia está bien está bien están desesperados no, no lo digo en serio ya para pedirle a Moreno en todo lado tan desesperado no, no junto por el cambio también junto por el cambio también bueno ahí Milay le tiene un centro a Mauricio ¿no viste? el fin de semana sí, sí, sí ¿qué pasó Mauricio? ¿con qué? que todos te quieren mandar de embajador como el supra canciller te quieren mandar afuera sí, no sé por qué eso que mandar de viaje dice que afuera soy menos tóxico no, no a mí me encantó la interpretación que hizo Jorge Eliotti a ver que Macri tiene es el único tipo que tiene dos candidatos dos candidaturas claro sí es verdad Mauricio Fontevecchia también lo dijo ah también ok Fontevecchia dice ¿cómo es la explicación? Fontevecchia dice que Macri está acostumbrado a los holdings que empezó creando Cambiemos donde él se sumó como jefe después creó juntos por el cambio y él terminó siendo el jefe y ahora creó un holding donde él quiere ser el que tiene 51% de las acciones del partido político que está Milei adentro y está Patricia Bullich adentro Macri creó el pro dueño después creó una capa superadora juntos por el cambio dueño la mamusca de empresa y ahora crea la libertad de avanza sin que nadie se dé cuenta dueño siempre está arriba de todo no sé quien sé yo dice Fontevecchia no y juntos por el cambio están preocupados porque ven que Macri está jugando para Milei después hay que ver si más o menos postemos por masa porque si gana masa presidente la mata Cristina y lo mata Mauricio por favor no creo no creo Luis por favor no lo creo asunto que no me quedo en bola pero no nos mate a nosotros la desmentida la desmentida que mandó a hacer Macri con De Andrés es relativa claro media tibiona además este por el momento a él que estaba preocupado estaba preocupado Jorge Macri también tiene que disputar en la ciudad yo tenía un tío que me decía vos ponele a las dos canastas ¿no? claro y lo que sale sale y bueno y te vas acomodando ¿no? y tío Coby comerciante sería Javier presidente Black Macri ¿quién? Blackri 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 es muy efectivo que feo que digas ¿cómo va a decir eso? Black Macri gobernador ¿no? sería hermoso un quilombo un quilombo ni ley Black Macri y Cicillof un quilombo que Galperín compre el fondo de comercio es así vuela todo ah bueno pero en ese escenario la píparo tiene chance eventualmente la píparo me gusta que le digas la píparo y en ese escenario evidentemente fumate en píparo a Cicillof es bueno es bueno están estándonos que bueno bueno saludamos a Carlos a las 10 de la mañana hoy lo quiero ah hay muy bueno lo que me mandaste que bueno si 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 lo viste el video que hoy Marchello lo pasó temprano que bueno gracias por difundir lo que pasa es que me parece que te están usando Carlitos si claro la sensación yo escuché la conferencia completa entera que es magistral dura muy larga además si si y le han extractado un pedacito evidentemente para hacer política esos cuatro minutos que habla de Millet él dice cosas mucho más importantes que eso que por supuesto son por ahí para difundir por whatsapp no son porque son más técnicas más técnicas este él plantea un asunto mucho más importante que el de la locura de Millet pero bueno no importa yo lo creí igual no dice que está loco dice que tiene una dependencia como un da dependencia afectiva como un da que tiene como una necesidad de afecto bueno las personas que han sido víctimas de cuestiones en la infancia tienen esta inclinación es comprensible claro entonces lo que dice él dice que la gente está igual entonces Millet encajó perfecto encajó y dice que Fantino de alguna forma lo interpretó lo interpretó y su Bernardo Neustadt mira claro podríamos decir buen día buen día también Jaime Durán Barba anoche dijo que Mauricio Macri se transformó en el nuevo Conan de Millet que lo admira mucho que se hablan cada dos días hasta para insultarse pero lo trató de perro de Millet bueno de gato a perro me parece que está despechado un poquito Jaime bueno Alejandro Molina dice hola Carlos saludos para mi esposa Viviana está escuchando bueno un beso grande Alicia Marta Skyano dice no critiquen a los enanos en la radio hay varios ¿por quién la dice? empezando por Nachito Colesto no Nachito Orteni no es enano Nacho más alto que yo no claro Alicia de Villa de Villa de Boto no es una radio de alta estatura Mirta Massini dice hola Carlos como siempre tan genial saludos desde La Plata las Mabeles orientales dice Carlos sabes que en Punta del Este hay muchísimos argentinos de visita gente de Rosario Corrientes Merlo nos coparon el pueblito y comprando pilchas mira por supuesto Fabiana también nos escucha nos manda saludos Gabriel Mujica un gran amigo dice Jaimito le cuenta a su maestra mi perra tuvo cinco cachorros y todos son peronistas la maestra orgullosa se lo cuenta a la directora del colegio al día siguiente la directora lo va a buscar a Jaimito así que tu perra tuvo cachorros si y dos son peronistas pero como dos no eran cinco si pero hoy ya tres abrieron los ojos excelente ese chico la recontra salón que orila Silvia Ester Orellano también nos manda saludos Beatriz Portas dice te sigo siempre en Radio Rivadavia en todos los PAS Carlos gracias por darnos una sonrisa ¿está bien Carlos? no tengo bueno ¿está bien? Luis Guillermo Dilicio también nos manda saludos es un gran amigo que siempre escucha la radio Marchello Menzi Trigili mirá que lindo Trigili una comunidad italiana sí, sí, sí muy bueno muy bueno no, no este chiste no, no filtre, filtre no, no a ver Marchello de Tres Apollos a ver no, no tampoco bueno puede pasar maestro te dejo un chiste a ver Carlos cuidado señora entra en panadería oh, lo veo mal lo veo mal no había nadie en el mostrador y ella se adentra en la cuadra donde estaba el maestro de pala como se le dice el de los panes en el horno amasando como hacía calor el tipo se secaba la masa que estaba estirando el del sobaco no, es un asco un asco la mujer lo ve al dueño y le dice qué asco lo que está haciendo este señor a lo que el panadero le confiesa menos mal que no vio la semana pasada señora cómo se hace el agujero de la roca de pasto no, no, no con la canela due guance rosse rosse come me A un fin de la vida